Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar sobre un autor esencial de las letras chilenas, latinoamericanas y de todas partes en realidad. José Donoso, nació en Santiago de Chile en 1924, murió en 1996, 72 años, extraordinariamente joven. Él pertenece a, o casi pertenece a un problema que tuvo Donoso durante toda su vida, que siempre estuvo al borde. Casi pertenece a una especie de clase aristocrática que existiría en nuestro país o que existe, de las familias más antiguas, de Talca. Estudió en el Grange School en Santiago, un colegio excelente y allí fue compañero de uno de sus, ¿cómo se podría decir?, compañeros de la vida en realidad que transitaron juntos por las letras, el arte y la cultura y que es Carlos Fuentes, pertenecieron posteriormente al mismo movimiento literario, el boom latinoamericano. Su primera obra la publicó cuando viajó a Estados Unidos, él tuvo un fuerte vínculo con la universidad norteamericana, con la universidad de Princeton y la universidad de Iowa. En Princeton escribió sus primeros relatos, algunos ensayos y sus primeros cuentos aparecieron en Santiago en los años 50, veraneo y otros cuentos. Ahí hay un relato extraordinario, Ana María, el cuento de una niña, de una ninfa, de una ninfula, que es un personaje inquietante que ocurre en la literatura, que son muy complejos y que se establece una relación con un viejo, con un obrero. Un cuento extraordinario. Después de eso ya en 1957 aparece Coronación, su primera novela. Hay una película de Silvio Cayosi, Silvio Cayosi ha visitado con regularidad la obra de Donoso y ahí leemos unas películas excelentes, basadas en su obra La luna en el espejo, que fue muy premiada, una película que le encantó a Fellini, a Federico Fellini. En Coronación ya aparecen las inquietudes de Donoso, sus obsesiones. Todos los autores tienen obsesiones, una forma pituca, así lo decimos nosotros. Estas son sus obsesiones, son sus temas, sus temáticas, lo que le importa. No hay más de cuatro para cada autor, sostiene Borges. Para él, es la historia, para Borges, es la historia de una búsqueda, la historia de una ciudad que defiende a hombres valientes. ¡Qué bonito! La historia de una búsqueda, la búsqueda de Ulises, que en el mar trata de encontrar una isla y una mujer amada. Todos los hombres somos en algún sentido Ulises. ¿Cuáles son las obsesiones de Donoso? Eso, rarísima. La vejez, la demencia, el transvestismo, una fuerte componente de la sexualidad, y la inversión del mundo a partir del travestismo. ¿Por qué? Porque José Donoso era homosexual. Por desgracia, en la época que serlo era delito, así de loco, esta sociedad. Nunca se olviden de ello. Era delito, estaba en el código penal. Las personas no podían vivir libremente su sexualidad. No, eran castigadas. De hecho, uno de los problemas de Donoso, que después aclararía una tragedia, fue que se casó, que lo hacía mucha gente, para encubrir su condición. Entonces, eso lo lleva a transformar, en su literatura, invertir el mundo, mostrarlo de abajo. En sus diarios que están en la Universidad de Princeton dicen, me gusta mostrar el lado sucio de la moneda. Porque Occidente, nuestra cultura, siempre nos muestra su cara brillante, pero detrás de su cara brillante está el horror, está la esclavitud, está la violencia, está la guerra. Pero eso no lo muestran jamás. Y ahí está José Donoso, en mostrar el otro lado. Como les decía, en Coronación aparecen estas obsesiones, ¿marcadas en qué? Por ejemplo, en la decadencia de la clase alta, una familia que se había reducido allá a una abuela y su nieto. Si un nieto es una persona soltera, pero que no tiene ninguna relación social más o menos clara, que termina enamorándose de una criada, de una sirvienta de la casa, pero no es capaz de concretar porque está lleno de traumas. Y esta mujer anciana que perteneció a la aristocracia y había sido abandonada por ella. Y se llama Coronación porque termina la novela. Las sirvientas de la casa, las empleadas de la casa, bebían mucho y bebían con la señora una cuestión terrible. Coronación. Texto que inmediatamente logró el reconocimiento, tanto en Chile como en algunos países de Latinoamérica. Eso le permitió a Donoso ser contratado por la Universidad de Iowa, con la que siempre tuvo un fuerte vínculo, una universidad norteamericana que tiene una pasión por la literatura. Grandes escritores han estado ahí. Tienen una, usted se llama el Workshop, que es escritor latinoamericano de todas partes del mundo. Yo he estado en esa universidad. Cuando estuve, estuve tomando un café con escritores armenios, polacos, chilenos, chinos. Una cuestión maravillosa. Y Donoso regularmente visitaba la Universidad de Iowa y dictó clases allá. Fue la primera vez que estuvo en Iowa y allá empezó a desarrollar su carrera como escritor. Ya decidió ser escritor. Aparecieron otras obras hasta que, y dentro de ella aparece el boom latinoamericano, el que se inserta a Donoso gracias a la coronación, donde está ese fenómeno literario de los 60 que hemos hablado en este programa. Y ya en 1967, por influencia de los autores del boom, entre ellos Carlos Fuentes, como les nombraba, José Donoso vivió en la casa de Carlos Fuentes en México, en una casita que había detrás en el patio, y allí escribió esta novela extraordinaria, que es El lugar sin límites, en 1967. Extraordinaria. Allí ya se desata esto que ha sido llamado, para que vean el gran escritor, que es el mundo donociano. La Manuela despierta en la mañana, se pone un chal, dice, ¡ay, que estoy friolenta! Sale al patio, hay una gallina en el patio, en un patio de tierra, enciende el carbón, escucha llorar una mujer, y piensa la Nelly, disculpen las palabras, pero sí dice la novela, la Nelly, prostituta triste, llora todas las mañanas. Es que anoche un guaso se iba a quedar con ella, pero salió a vomitar y no volvió más. Así empieza la novela, estamos en la página uno. Después la novela, la Manuela calienta el, prende el carbón, va a la cocina, calienta el agua para tomar desayuno, sirve té, hace una tostada, calienta un pan, y va a una habitación del prostíbulo, golpea la puerta, y allí está su hija, que era la regente del prostíbulo, y la Manuela le dice, te traje el desayuno, japonesita, y la japonesita le dice, ya me despertó temprano, papá. Y ahí uno entiende que la Manuela es la travesti del prostíbulo de campo. Cerca de Talca, está cerca de Talca, hay un hacendado millonario que quiere arar el pueblo, y que un pequeño pueblo, lo ligo, que recuerda a Comala, de esa gran novela de Rulfo. Y ahí transcurre esta novela terrible, pero con una cuestión maravillosa, y ahí está el gran autor. La Manuela, a pesar de su vida triste, a pesar que es golpeada por los machitos del lugar, siempre es así, que es violentada, la Manuela es una artista y la Manuela canta. Una de las grandes novelas cortas, porque es cortito el lugar sin límites, que se han escrito en Latinoamérica. Bueno, ahí, con el lugar sin límites, se inscribe propiamente en el boom, recibe el reconocimiento de sus padres, de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa. Esto es muy chistoso, porque Donoso, como le digo, siempre está en el límite. Nos falta lo que les niegan, ya casi nadie, a Donoso la pertenencia al boom. Lo extraordinario es que los autores del boom, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, lo reconocían como tal. No sé con qué compararlo, pero es increíble. Y así, ya como se va a vivir a España, donde vivían todos los autores del boom, a Barcelona, cerca de Barcelona, en Sitges, un balneario. Y allí empieza a desarrollar una de sus obras magnas, que es El obsceno pájaro de la noche. El obsceno pájaro de la noche. ¿Qué título? Habría estado con el título de esa novela, se parece a otra gran novela latinoamericana, El mundo es ancho y ajeno. Basta con el título, El mundo es ancho y ajeno. Yo creo que todas, todos, hemos sentido esa soledad esencial, sentirnos ajenos en el mundo. El obsceno pájaro de la noche es una novela donde ya cristalizan y se desarrollan y hay una verdadera explosión de este mundo donosiano, junto a ello con una gran técnica narrativa, porque Donosio era un obsesionado. Entonces estaba obsesionado con el boom, porque como le negaban la pertenencia al boom, él preparó esta novela, escribió esta novela, pensando en las demás novelas del boom, y dialoga con ellas, y toma las temáticas, las obsesiones, las propias del boom latinoamericano. Entre ellas una cuestión esencial, desde el punto de vista técnico, porque técnicamente la literatura, el gran arte, técnicamente es maravilloso. Pese a usted de una pintura de Leonardo Daimich, además de ser fabulosa, la técnica, por favor, el trazo del pincel, esa es la técnica. Lo mismo es la literatura, la forma de construir el texto, el uso de la lengua. Una técnica Norparra me dijo, íbamos a su casa en la costa y pasamos por Pomaire, donde hacen cacharritos de greda, y me dijo, yo soy igual que estas viejas, hago cacharritos de greda, pero mi greda son las palabras, los poemas son cacharritos de palabras. Qué lindo. Donosio, con esa conciencia del lenguaje, construye este texto maravilloso, extraordinario, que es el Océano Bajaro de la Noche, donde, ¿qué es lo que hace? La correspondencia con el boom, que fue la gran empresa del boom, la destitución del narrador omisiente. ¿Por qué? Porque si hay un narrador omisiente que todos lo saben, es una especie de dios del relato. Entonces castiga a los que se portan mal, premia a los que se portan bien, y controla totalmente el texto. ¿Qué hacen los grandes autores? Sacan ese narrador, y hablan todos. Pero Donosio llega al límite, o sea, supera el límite, ¿y qué hace? El narrador que tiene la voz de la novela hasta la mitad de ella, que es el mudito, Humberto Peñalosa, el personaje, alias el mudito, arranca de la novela, sale corriendo. Literalmente dice, no quiero tener el poder, lo dice, no quiero tener el poder, y sale corriendo, se arranca. Entonces, la destitución del narrador, y aparece una novela, donde hablan todos, donde aparece puro flujo. En realidad, cada capítulo es una especie de flujo narrativo que uno no sabe, como que uno abriera una llave, y saliera en estas historias. ¿Cuáles son las historias? Para que vean ustedes, como Andonoso, dos historias. Hay dos mundos, de Norte, no bajan la noche. Uno, que es la casa de ejercicios espirituales de La Chimba. De nuevo, esta obsesión por la aristocracia, que era una casa de ejercicios espirituales que está en el barrio de La Chimba, en Santiago, cruzando el río Mapocho. De hecho, en los manuscritos de Donoso, yo encontré, ahí está dibujada la casa, está dibujada las calles, la calle Maruri, la calle de la literatura, donde están los crepúsculos de Neruda, en crepusculario, la calle Maruri, la calle Vivaceta, y ahí Donoso sitúa su casa de ejercicios espirituales, que había sido muy famosa, y se iban ministros, presidentes, a hacer retiros espirituales, pero ya estaba en decadencia y ahora está convertido en un asilo para una serie de viejas locas, pero absolutamente locas, pero además brujas, y hay otro gusto extraordinario en Donoso que toma del boom que es la brujería y la magia, y están estas viejas locas que además son medias brujas, medias meicas, y también habían llegado, nadie sabe por qué, una huerfanita, una huerfanita, una de cuyas huerfanitas termina siendo huérfana ya de 14, 15 años, una cuestión espantosa, termina siendo explotada sexualmente por estas viejas porque no tenían, un mundo espantoso, y ahí llega el mudito, Humberto Peñalosa, este narrador inicial del relato, que también es una bruja, dice, yo soy la séptima bruja, y junto a esa casa de ejercicios espirituales, esa locura, está el fondo de la rinconada, ¿cuál es el vínculo? El vínculo es que la casa pertenece a Jerónimo Vascoitía, un oligarca, un miembro de la alta burguesía, un millonario, con grandes minerías, grandes minas en el norte, y con extensos campos en el sur, y Jerónimo Vascoitía es propietario de esta casa de ejercicios que le viene desde el siglo XVII, de su familia que la ha heredado, y Jerónimo Vascoitía se casa con Inés de Vascoitía, y tienen un hijo, y ese hijo es un monstruo, voy, y ese monstruo, era tan horrible, tan espantosamente deforme, que Jerónimo Vascoitía piensa dejarlo morir, porque es un monstruo, pero piensa, y dice, no, mejor me lo llevo al fondo, la rinconada, un fondo que queda cerca, en ninguna parte dice que es Chile, pero uno supone que es la zona central, eso es súper importante, en ninguna parte, el océano Pájaro de la noche, sale la palabra Chile, sale la palabra Santiago, nada, es la invención de un mundo, muy propio del boom, Macondo, Comala, etc. Y se lleva al niño al fondo, construye una gran pared que lo cerca, contrata a Humberto Peñalosa, y así el vínculo, y este es el mudito que termina escondido en la casa de ejercicios espirituales, para que vaya por el mundo a comprar monstruos, a llevárselo a vivir a la rinconada, manda, le dice al mudito que construya, que mande a construir estatuas con personas deformes, para que Boy crezca, su hijo crezca en este mundo monstruoso, y piense que la monstruosidad es la norma, entonces en la casa, en la rinconada, había una mujer que tenía cola de lagarto, un hombre que era inmenso, que tenía unos enormes músculos, pero la cabeza al porte de un puño, el doctor que había tenido un solo hijo, perdón, un solo ojo en la frente, y la reina del lugar, en una prima lejana, que era una enana, que tenía dedos como tornillo, orejas de bulldog, en ese mundo, es el mundo donociano, ahí transcurre, esta novela extraordinaria, y cuyo centro es una bruja. Luego de esta obra magna, que publica en 1970, ¿por qué la publicó en 1970? Porque marca el fin del boom, como le digo, obsesionado con el boom, el fin del boom latinoamericano, el boom empieza con Rayuela, de Julio Cortázar, y termina con La obscenos bajarados de la noche, después vendrán los años 70, ahí publicará, a mediados de los 70, 1976, publica Casa de Campos, una alegoría de la dictadura chilena, pero a lo donoso, es decir, una transformación, y nuevamente aparece la aristocracia, una familia que tenía un campo, en un valle, no nombra Chile tampoco, pero se supone que es Chile, y en ese valle, que estaba en la zona central de un país, estaban las montañas azules, y ahí está la inmensa hacienda de Marulanda, se llama la hacienda de los protagonistas, y termina siendo controlada por los sirvientes, una cuestión extraordinaria, Casa de Campos, extraordinaria, la novela más difícil de donoso, de muy difícil lectura, pero fantástica, bellísima, después vendrán otras obras, Naturalidad se muerta con cachimba, Taratuta, no me gustan mucho los títulos, es raro, la desesperanza, que es el regreso de una escritora a Chile, después de la dictadura, esto es súper interesante, yo he estado, afortunadamente, algunos proyectos de investigación, me han financiado esta idea, en los manuscritos con océano, la mitad está en Iowa, la otra mitad está en Princeton, en Iowa está de 1956, a 1965, y en Princeton de 1965 hasta 1978, más o menos, algunos hablan de los diarios de donocianos, no son diarios, no, 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 son papers, en el sentido estricto, la palabra en inglés lo dice muy bien, son apuntes de un escritor, donde además de estar su novela, él escribía en los diarios, escribía en sus diarios, escena para los cenopájaros, esto lo voy a poner en el lugar sin límite, y los rayaba, y junto a ellos, escribía en sus máquinas de escribir, de los cenopájaros de la noche, los manuscritos son de este alto, y eso quedó convertido en una novela así, y son maravillosos, y en esos diarios, en esos diarios, los que están en Princeton, dicen, 10 de septiembre de 1973, no dice nada, 11 de septiembre de 1973, no dice nada, el novia en Chile, nada, y yo decía, pero cómo no va a decir nada así, acá hay un momento en que bombardean la moneda, la tragedia nacional, si es en nuestra tragedia, si nosotros estamos fritos, hay una pregunta, hay una pregunta en otra gran novela del boom, ¿cuándo se jodió el Perú? se pregunta Zabalita, en Conversación en la Catedral, y toda la novela investiga, hay una reflexión sobre los momentos en que Perú se jode, uno pregunta, ¿cuándo se jodió Chile? el día que bombardeamos la moneda, es un país que bombardea su mayor símbolo, eso hay que pensarlo, entonces yo decía, Donoso, Donoso, ¿por qué? ¿por qué Donoso no dice nada? Y por ahí, por el 30 de septiembre dice, esto es una tragedia, esto es un desastre, al ladito, y ni siquiera dice de lo que está hablando, y desde ahí vendrá Casa de Campo, esa novela extraordinaria, y como les digo, y también la desesperanza, destructor que regresa a Chile, sin esperanza, la desesperanza, en 1996 nos deja José Donoso, como le decía, muy joven, quizás porque él sentía la literatura en una cuestión visceral, el obsceno pájaro de la noche, le costó una crisis esquizofrénica, crisis esquizofrénica, Donoso vivía la literatura, su hija Pilar cuenta que los personajes de sus libros, en donde van a morir los elefantes, por ejemplo, ellos, la Ruby, le faltaba poco menos, que la protagonista Ruby, le faltaba poco menos que invitarla a almorzar, porque sabían cómo se vestía, cómo vivía, vivía en un mundo literario, y eso también fue terrible, porque le costó separarse mucho de su familia, especialmente de su hija, que murió, terminó ella misma con su vida, Pilar Donoso, una autora extraordinaria, escribió para correr el tupido velo, una novela sobre su vida, y su vida con José Donoso, ella también fue en los diarios de Donoso, y esta es una frase que Donoso usa en Casa de Campo, que dice que la aristocracia, corría un tupido velo sobre las cosas que no le gustaban, la elite chilena, díganme que no, cuando pasa cualquier cosa, corramos un tupido velo, mejor no hablemos de eso, el mismo bombardeo de la moneda, se corrió un tupido velo, ay no, para qué nos vamos a acordar, correr el tupido velo, pero esa frase la tomó de Vargas Llosa, de está en la tía Julia y el escribidor, para que vean las conexiones, para que vean que el mundo líder, esa frase maravillosa, corría un tupido velo, la toma de una novela de Vargas Llosa, para que vean las relaciones que hay entre los escritores, que se leen, se comentan, así mismo las relaciones que hay entre los autores del boom. Entonces como vemos, hay un autor extraordinario, que dialoga con otros textos, que cruza sus textos con otros, es extraordinariamente reflexivo, la gran literatura sirve para pensar, Donoso nos hace pensar, ¿cómo leerlo? Aquí está el punto, si ustedes leen La Casa de Campo, o El Océano Bájaro en la noche, no van a entender nada, porque como les digo, novela estructuralmente muy compleja, partir por sus cuentos, Veraneo y otros cuentos, ahí hay unos cuentos muy interesantes, Ana María está ahí, después Coronación, que es una novela que soporta una lectura lineal, El Lugar Sin Límites, ya entrando al mundo no se ha, pero también tiene una estructura más o menos lineal, más o menos organizada, de ahí saltarse a la desesperanza, por ejemplo, Naturaleza muerta con cachimba, y ahí pasará una novela esencial, de la que no hablaba, que yo creo que pareciera que es la mejor de José Donoso, que se llama El Jardín de al lado, de un escritor que vive, que un amigo millonario, un alter ego de Donoso, Donoso nunca le fue, ganó mucho dinero, entonces él envidiaba a la gente que tenía, y admiraba a la gente que tenía mucha plata, entonces tiene un escritor que se va a Madrid, y un pintor le presta su casa, y este autor que, revolucionando su vida, bebía mucho con su esposa, y tomaban pastillas para dormir, miraba por la cortina, levantaba a la persiana, y veía El Jardín de al lado, donde hay unos jóvenes que se bañaban desnudos, y lo pasaban maravilloso, y este hombre todo torturado, una novela extraordinaria, El Jardín de al lado, después de El Jardín de al lado, ya hay ingresar al obsceno pájaro de la noche, novela fundamental, y de ahí a Casa de Campo, que nos puede hacer pensar sobre nuestro condición, sobre nuestro país, sobre nuestra sociedad, que para eso finalmente es la gran literatura, para pensar sobre nosotros, y los que nos rodean. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy, en el programa sobre libros, de la Universidad de la Frontera. Gracias.